Música Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Música Y la publicidad política que fue instalada en la avenida Ciudad Arauca tendrá que ser quitada porque aparece como centro histórico del municipio de Arauca. También iniciarán a aplicar las sanciones del decreto emitido por la alcaldía. La Administración Municipal de Arauca modificará el decreto de la publicidad política debido a que candidatos estarían contaminando visualmente la ciudad. Es así que la publicidad que se encuentra en la avenida Ciudad de Arauca tendrá que ser retirada. El día viernes realizamos un comité de seguimiento electoral en el municipio de Arauca. Fueron invitados los representantes de los partidos y obviamente la registradora especial para el municipio de Arauca, la doctora Claudia Piedraíta, también hizo presencia el Tribunal de Garantías Electorales que vuelvo y les informo, está funcionando en el departamento de Arauca. Efectivamente tenemos ubicación de publicidad en sitios no permitidos. La Secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, Lourdes Castellanos, le recordó a los candidatos que en los árboles y postes de la energía no se puede ubicar publicidad. Ahora resulta que la Secretaría de Planeación nos informa, hecho que yo no tenía conocimiento, que en la avenida Ciudad de Arauca está decretada como patrimonio arquitectónico e histórico en el municipio de Arauca. Por ende, pues no podría existir. Sin embargo, como en el decreto 079 no quedó estipulado, estamos haciendo la revisión para incluir estos y lo mismo murales frente a los colegios, a las sedes educativas y frente a las instituciones públicas, pues no debe existir la publicidad. La Secretaría de Planeación Municipal informó a la jefe de la cartera de gobierno que la avenida Ciudad de Arauca está declarada como patrimonio histórico del municipio capital. Ahora resulta que la Secretaría de Planeación nos informa, hecho que yo no tenía conocimiento, que en la avenida Ciudad de Arauca está decretada como patrimonio arquitectónico e histórico en el municipio de Arauca. Por ende, pues no podría existir. Sin embargo, como en el decreto 079 no quedó estipulado, estamos haciendo la revisión para incluir estos y lo mismo murales frente a los colegios, a las sedes educativas y frente a las instituciones públicas, pues no debe existir la publicidad. Los candidatos que no cumplan con el decreto municipal van a ser sancionados como lo exige la ley. Bueno, están las sanciones pertinentes. Obviamente, hemos ya trasladado algunas quejas que han enviado diferentes personas al Tribunal de Garantías. El proceso, como les decía yo, nosotros inicialmente hacemos una comunicación con el candidato o con el equipo de trabajo para decirles en este sitio no se puede colocar publicidad política pues para evitar ya el proceso administrativo. Cuando encontramos que no tienen una respuesta positiva frente a esta llamada, pues previa las evidencias, que son las fotos, que en este tema la comunidad ha estado muy activa y envían la información, escribimos, notificamos a la policía, a la estación de policía para retirar la respectiva publicidad y se inicia el proceso administrativo en la inspección de policía. Los candidatos deberán retirar toda la publicidad política de la avenida Ciudad de Arauca. Pues de acuerdo a la instrucción que recibimos, no puede haber. Sin embargo, hasta que tanto nosotros publiquemos el decreto donde está incluido, pues simplemente llamamos a la cordura a aquellas personas que en la avenida Ciudad de Arauca tienen colocada publicidad política, que la retiren, porque en el momento en que el decreto sea publicado, pues tendremos que iniciar las acciones pertinentes. Algunos candidatos a la alcaldía de Arauca iniciaron el retiro de la publicidad política de la avenida Ciudad de Arauca.